bueno quiero que vean este bizcocho que vamos a hacer miren lo esponjoso que es observen miren miren cómo ha quedado miren la miga les quiero mostrar para que vean que no queda crudo es un bizcocho hecho como verán encima de la cocina en la hornalla de la cocina solamente poniéndole una olla por encima así que bueno miren la amiga la amiga de este bizcocho observen la amiga que tiene este bizcocho y la esponjosidad que tiene este bizcocho y bueno empecemos ya con la preparación de este bizcocho genovés hecho en una hornalla de una cocina simplemente con una olla por encima en forma de horno y bueno para la opción para el que no tiene horno es ideal así que empecemos ya con la preparación bueno para para este bizcocho genovés o bizcocho básico yo acá tengo un molde que mide aproximadamente 15 centímetros y unos de diámetro y unos 5 a 7 centímetros de alto aproximadamente yo voy a utilizar tres huevos voy a utilizar 90 gramos de azúcar 90 gramos de harina vainilla una pizca de vainilla y una pizca de sal media cucharadita de sal eso es muy importante también para esta preparación de este rico bizcochuelo genovés o bizcocho básico así que empecemos ya con la preparación bueno quiero mostrarles la técnica que voy a utilizar para hacer este bizcocho sin horno acá he puesto una parrilla como ven es la parrilla del microondas le he sacado las parrillas a la cocina he puesto una parrilla vamos a poner el molde donde vamos a hacer el bizcocho encima de la parrilla y como para que funcione de hornito le vamos a poner una olla y que calce justo encima de la parrilla en esta olla calza encima de la parrilla y va a quedar en función de hornito como ven y va a quedar en función de hornito o sea que no es no va a ser necesario como les dije utilizar un horno mucha gente a mí me ha dicho que no tiene el horno para cocinar y esta es una buena opción bueno como ven aquí ya he puesto los tres huevos vamos a empezar a batir y vamos a ir agregando en tres veces el azúcar bueno miren acá están espumosos ha cambiado el color pero todavía le falta batido así que bueno vamos a continuar tengan en cuenta que no sólo se tiene que poner blanco sino que también tiene que formar picos así que bueno vamos a seguir batiendo bueno quiero que vean bien ahora se sostiene un poquito más pero todavía le falta un poquito más bueno ven miren cómo se sostiene un poco más bueno acá en este punto vamos ahora a prender la cocina que eso es muy muy importante así que voy a cortar el vídeo y dejamos un poquitito acá y vamos a ir prendiendo ya la cocina sin el molde para que vaya calentando bueno acá estamos en la cocina tengo la parrilla como les explique voy a prender la cocina y lo voy a poner al mínimo y acá le voy a poner la olla para que vaya calentando y haga el efecto de horno horno y le dé calor arriba bueno de vuelta la cámara para mostrarles el fuego está al mínimo la olla está en esa posición encima de la parrilla para que haga la especie de horno así que bueno ahora vamos a seguir con el mismo bueno acá habíamos dejado los huevos que ya habíamos batido vamos a darle otra batidita y vamos a ponerle el chorrito de vainilla acuérdense que ya tenemos el horrito calentando bueno esta preparación ya está la primera preparación ya está ahora nos vamos a un bol y vamos a tamizar la harina vamos a tamizar la harina con un poquito de sal ahí con la pizca de sal que les había comentado listo y que vamos a hacer ahora con una espátula vamos a entreverar todo esto bien y de esta preparación anterior le vamos a agregar un poquito nada más como para equiparar densidades se llama esto entreveramos esto vamos a ponerle otro poquito vamos a agregar esta pastita a esta preparación en forma envolvente vamos a ponerle otro poquito bueno acá ya tengo todo bien 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 entreverado así que nos vamos a ir al molde acá tengo el molde vamos a poner esta preparación ponemos esta preparación en el molde lo hacemos así y lo vamos a llevar al horno vamos a ponerle otro poquito bueno acá ya estoy donde voy a poner mi torta que quede bien en medio de la llama a ver si se nota ahí que quede bien en medio de la llama y ahora y ahora vamos a poner la parte de encima y ponemos la olla por encima y solamente dejamos bien y así ha quedado pero para que el calor sea aún menor y se esparza yo tengo acá esta rejilla esta chapa que de una procesadora vieja se la voy a agregar encima de la hornaja para que el calor sea aún menor bueno les voy a mostrar, miren así, ahí tenemos el fuego y con la olla por encima para que haga este horno, ahí simplemente lo vamos a dejar que se cocine alrededor de 10 a 15 minutos bueno les digo, lo único que tuve que hacer a mitad de cocción es poner una olla un poquito más chica para que me dore la parte de arriba yo de vez en cuando levanto y miro y bueno miren el resultado, a lo que la parte de arriba estaba caliente también calentó también doró la parte de arriba del bizcocho de vez en cuando lo que yo hacía era sacar la olla y calentar el fondo en una hornaja, entonces le doy el calor que necesita de arriba sin tocar el bizcocho, el bizcocho no se puede tocar ni mover ni pinchar en ningún momento lo podemos tocar solamente sacar calentar la parte de arriba y volver a poner por encima yo lo voy a dejar otro poquitito, que dore otro poquitito más y ya lo vamos a pinchar para saber si está listo bueno voy a sacar el recipiente vamos a ver el resultado si ya está listo, miren sale limpio el palito sale limpio, o sea que esto ha sido un éxito, el bizcocho ha quedado un bizcocho hecho en una cocina, un bizcocho, un bizcochuelo para hacer una torta hecho en una cocina así que esto es una maravilla de verdad porque pensé una amiga me lo comentó me dijo que lo hiciera, que lo intentara, que ella lo hacía y pensé que no iba a surgir efecto lo único que les aconsejo es que la olla, el recipiente de la olla como yo les digo no sea tan alto como el primero que puse, yo puse un recipiente un poquito más bajo y me dio un excelente resultado, así que ahora vamos a apagar el fuego yo voy a apagar lo voy a dejar enfriar un ratito ahí y después vamos a ver el resultado bueno quiero que vean este bizcocho como ha quedado la verdad que me sorprende un bizcocho hecho en la cocina sin horno solamente poniéndole una olla por encima y bueno miren lo esponjoso que está observen miren así que bueno observen la miga de este bizcocho como ha quedado así que nada espero les guste se animen a prepararlo se suscriban al canal activen la campanita de notificación y bueno nos vemos en el próximo vídeo los saluda rosana de su canal cocina fácil